El analista político dio un panorama poco alentador para el país. Precisa que pedirle paciencia a un pueblo con hambre no es fácil. Pero todavía mucho más grave. Por primera vez en la historia, la llamada pobreza extrema supera la pobreza moderada. Estamos hablando de 49.5% de hogares en Venezuela que tienen dificultades para comer tres veces al día. Oropesa informó que de acuerdo a recientes encuestas, el 80% de la población demanda un cambio en el modelo político y social del país. Al mismo tiempo, destaca que el gobierno nacional recurre a la represión como último control de la ciudadanía. Insistir en el error de no entender cómo funciona esto en la práctica. Es decir, a la gente te ordeno que no tengas hambre, te ordeno que no sufras. O sea, eso no funciona. Ángel Oropesa refiere que de acuerdo a los resultados del 6 de diciembre, la mesa de la unidad democrática podría alcanzar el triunfo en 18 gobernaciones. Lo que se traduce en que el presidente Maduro perdería progresivamente el poder político e incrementaría el rechazo popular. Tú vas sometiendo a la gente a unas condiciones de vida casi, casi que subhumanas. Generas un nivel de frustración social peligroso que si no ve una válvula de escape a la olla de presión puede finalmente estallar. El politólogo asegura que cualquier opción que no implique una consulta pública sería un fracaso. Según su análisis, el referéndum revocatorio es la vía más idónea para un cambio de gobierno. No.